Hace tiempo que una gran preocupación de los vecinos le dan juntarse ahí grupos y realmente eran situaciones que les preocupaba, ya que eran jóvenes por ahí con algún nivel de agresividad. Así que como ese edificio realmente no estaba en condiciones de recuperarse, lo hicimos ver por los arquitectos de obra pública y no estaba en condiciones de recuperarse, finalmente se decidió la demolición, que bueno habrán visto ustedes que si estuviera en un lugar que fue facilísimo cuando sacaron unos tirantes, unas vigas que habían puesto ahí para sostener el techo, se cayó solo. Así que realmente creemos que era un gran peligro para todos los vecinos y que los arquitectos realmente estaban en lo cierto cuando nos aconsejaron demolernos porque más allá de esta gente que se acercaba al lugar, era un grave peligro para los chicos que podían estar jugando en el sitio. Así que bueno, hoy a la mañana fue horas públicas y en un ratito se solucionó el tema. Yo estuve acompañándolos ahí para ver qué es lo que podemos hacer con eso. También un árbol que se estaba cayendo que también lo llamamos los de parques y jardines para que solucionemos el tema y bueno, se acercaron varios vecinos para hacernos saber su conformidad con lo que estábamos haciendo.